Hola alineado Yo no soy un alineado Deberíamos invitar a Greg este sábado ¿Qué habrá el sábado? ¡Oh, yo estaba en California! Los hippies presentan un dilema social Creo que necesitan ayuda Necesitan una ducha Juzgan a personas que no conocen para nada Tal vez por eso a tu iglesia no va nadie Cuando Dios venga y traiga un hippie Le pediré que me explique esto Porque yo no lo entiendo Esta casa tiene una excelente vibra ¿Cómo no puede verlo? Ahora mismo hay una generación entera Buscando a Dios Tal vez notasen que hoy tenemos un invitado Quiero presentarles a mi amigo Lonnie Frisbee La mitad de ellos están descalzos Manchan la nueva alfombra con sus pies descalzos Eso es El cristianismo, ¿verdad? Una invitación a los rotos No me importa si alguien más lo cree Si te sientes marginado entonces Únete a nosotros Si sientes que eres incomprendido y juzgado Este es tu lugar Si estás apenado o atrapado Por algo que hiciste o estás haciendo Encontrarás el perdón y la libertad Y quiero que les cuenten a sus amigos sobre esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!